Padre nuestro que estás en los cielos que todo lo sabes, que todo lo ves ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Se me fue una mañana temprano me dijo hasta luego y un beso me dio más vino la noche, pasaron los días los meses pasaron y nunca volvió Padre nuestro que amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer Padre nuestro si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? de este modo el corazón pero yo le perdono su falta si vuelve ni un solo reproche le haré lo mismo lo quiero con todas mis ansias con todas mis fuerzas yo soy toda de él Padre nuestro que estás en los cielos que todo lo sabes, que todo lo ves ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Padre nuestro que amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer Padre nuestro si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? de este modo el corazón Padre nuestro si un pecado es el amor de este modo el corazón de este modo el corazón Señor, délare tu corazón de este modo el corazón